Y hablando de grandes, nuestros mayores, la comida de mayores, que es uno de los actos importantes dentro del programa de fiestas de baracados, cármenes baracaldeses, que tenemos al otro lado, en conexión en directo a Coro Mendieta, Coro, buenas tardes, a Racha el León, o bueno, no sé si hemos comido o no hemos comido, ya no sé cómo decir. Muy buenas, Coro. A Racha el León no hemos comido ni a Richard ni yo, de hecho estábamos a punto aquí de robar un pedazo de pan, porque tienen aquí un pan que tiene una pinta estupenda. No hemos comido, aquí estamos en el frontón baracaldés, es un clásico por las fiestas del Carmen, la comida de mayores, están en cola, no sé si se les ve, están entrando en cola, bueno, todavía no hay ni nada, una décima parte de todo el espacio está ocupado, la cola va lenta, 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 y ha venido aquí la alcaldesa, que también está haciendo cola, al ver que a los mayores no les gusta mucho esperar, ha venido a ver si la apresuran un poquito y también a encargarse personalmente de que habrán los baños, porque encima los baños de fuera estaban cerrados. Si te parece, Susana, vamos un poco acercándonos a los que ya están sentados y nos vamos enterando a ver lo que tienen para comer y cómo va un poquito la historia. Mira, por ejemplo, he visto ya la presidenta de la Asociación de Jubilados de Luchana, a Esther, que está por aquí. Hola, Esther. Hola. ¿Qué es raro tú en algún evento que se celebre en Baracaldo? No se te puede hacer raro porque todo lo que sé que hay... Ahí te apuntas. Ahí me apunto. A mí lo que no me gusta es el velador con el café con leche dos horas. Por lo tanto, si hay teatro, si hay cine y si es gratis, o las guitarras o todo lo que haya por Baracaldo... Pero esto no es gratis, ¿no? Esto habéis pagado. Bueno, pero luego hay otras cositas que son de entretenimiento que no habremos pagado. Mujer, el bingo y las cosas. Ah, que luego hay bingo. Sí, tengo entendido. Y luego baile, creo, detrás. Sí, pero estoy un poco jodichi. O sea, que al baile no vas, al bingo sí. No, porque me muevo de cintura para arriba, pero las piernas ya no me llevan a donde quiero. ¿Y qué venís? ¿Juntos? ¿Algunos amigos? ¿Gente de la Asociación de Jubilados? ¿Quiénes venís? Mira, la que me abrió los ojos a mí en este momento no está, pero fue profesora de manualidades de la Asociación de Mujeres que tú bien conoces durante muchos años. Y estoy rodeada de todas sus amigas. Estás rodeada de amigas. ¿Y qué tal es esto de comer con las amigas en los cármenes? Pues genial. Jolín, como podría ser de otra manera, ¿no? Hay que pasarlo bien, que es lo que se trata, y disfrutar, bailar, y lo que haga falta. O sea, que tú no estás jodichi, como dice Esther, tú sí que vas a bailar luego. Sí, sí, yo voy a bailar a tope, lo que haga falta. Oye, ¿y de comer? ¿Ya sabéis lo que vais a comer? ¿Cuál es el menú? Paella, carne guisada y merluza en salsa. Carne guisada, a elegir la carne y la... A elegir, a elegir, a elegir. ¿Tú qué vas a elegir, por ejemplo? Yo carne. Tú carne, ¿eh? Aquí la doña pescado. Tú pescado, yo también soy más de pescado. Sí, está muy bien, la verdad es que está muy bien organizado y muy bien, estamos muy contentos. Un poquito de cola habéis esperado, pero bien, merece la pena. Es normal, somos muchas personas, es lógico que se tenga que esperar, hija, si no sería la que tombe esto. Sí, muy bien. Bueno, ¿y expectativas luego del baile? ¿Vosotras chicas? ¿A dónde vamos a bailar aquí? Luego fuera hay baile. Hay bingo, ¿me han dicho que hay bingo ahora? Sí, es lo mejor el bingo. El bingo es lo más bonito que hay. Así que bingo y bailar sevillanas. No, creo que bailaréis... No rompas más mi pobre corazón, que es el que bailáis habitualmente. Ya lo tengo roto hace dos años. Es el más posible. Ya lo tengo roto. Pues nada, hoy es día de celebrar y festejar con las amigas, ¿eh? Las penas luego, cuando estés ahorita en casa. Con la llave cerrada. Voy a dejar las penas, ¿verdad, chicas? ¡Un hombre entre las mujeres! Espera que me sientes. ¡Ari Cheder, tenemos un hombre! ¡Ah, la profesora de manos! ¿Y cómo por aquí te obligó a la mujer o así? No, es que me he echado más mujeres. Y tengo un montón de ellas. ¡Ay, va, que eres un mormón! Sí, sí, es un mormón. ¿Y ya vas a poder con todas? Yo creo que sí, vamos. Pues aquí, aquí la de al lado dice que no lo tiene muy claro. ¿Tú crees que puede con todas vosotras? Bueno, bueno. Venimos a divertirnos, ya hemos venido más años. Y muy bien. Es una manera. Divertidos, ¿no? Pasar un rato entre amigos. Es sorprendido, como todos los años, ya sabes. Los años cuando juntamos esto, de los bailes, sí, algo que sale. ¿Luego bailas? Sí. Pues sí, igual, sí. Bailamos un poco, sí. Mientras aguantes con las piernas, bailamos. Pues a pasarlo muy bien. Voy a seguir por aquí, a ver qué me... Ay, espera, que me llaman. Estás en directo, entrando en directo en Tele7. ¡Ah! En este momento. Ah, entonces no lo podemos ver nosotras. Luego pido a María, que es mi compañera técnica, que me lo corte y os podréis ver en el YouTube y en la web y en todo lo digital. Le dices luego a la juventud de la familia que te busque en las redes. Ah, vale, vale. Le he quedado para la posteridad ya. Eso, eso. Voy a seguir por aquí, mientras... Susana, ¿estás por ahí? ¿Tú? ¿No te oigo? Hola. No oigo a Susana. Estoy aquí. No la oigo, eh, a Susana. Bueno, yo sigo. Ah, Susi, que no te... Hola, hola, hola. Digo que yo sigo aquí. A ver cómo va la otra... Mira, tenemos más... Hola, espera, al revés. Espera, que viene mi cámara, porque estaba justo detrás de ti. Yo sigo aquí, entrevistando a los baracaldeses que están... Van a comer paella, ya sabéis el menú, ¿no? Paella, carne, pesca... A la vasca. A la vasca, vasca. Pero lo importante no es la comida, ¿no? Pues no, es pasarlo bien. Sobre todo bien, porque ya para lo que me queda, pues... Pero, ¿qué dices? Si estás muy guapa. Sí, sí, para la foto, para la foto. Ya verás qué guapa vas a salir en la tele. Ya, ya, en Tele7. Si ya me han sacado a mí, en el periódico y todo. Estuvimos en eso de café, en el negocio, y eso. ¡Ay! Y tú, a todo lo que se prepare, te apuntas. Sí, 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 a todo. ¿Venir habitualmente a la comida de mayores? Sí. A todo, a todo. Sí, sí. ¿Baile y eso luego? Todo, todo. Bingo, también todo lo que se prepare. Todo lo que haya. Aquí hasta la muerte. Ya recuerdos a tu jefa. Bueno, bueno, luego te cuento, luego te cuento. Es lo que tiene el directo. Muy buenas. Tío, que por fin no te tengo que ver por la tele, que te veo aquí, estás guapísima. Muchas gracias, tú también. Ay, pobre de mí. Me acuerdo de cuando venía hace años y bailaba la Jota Vasca, que me enloquece, y todo. Y ahora quiero y no puedo. Pero así todo, con cachava y todo. Ah, que tienes cachava, pues mira, no se nota para nada que llevas cachava. Mira, aquí la tengo, mírala, mírala dónde está escondida. ¿Has visto? Sí, sí, la veo, la veo que la tienes aquí. Mira, la vamos a enseñar a la cámara. A ver, así. Ah, no, esa es la tuya, esta es la de la compañera. Pero qué venir, las dos con cachava. Pero aunque sea arrastrándose hay que venir a la comida de mayores de Baracaldo. Y a de, es lo primordial. A mí lo de Baracaldo, bueno, lo de Euskade, a mí me encanta. Porque yo para mí, como dice Belén Esteban, yo por mi hija mato y por Rizcaya mato también. No, o sea que miro si lo quiero. Bueno, bien, ¿no? Con ganas de pasarlo bien, entonces. Sí. Mira, compi también aquí que está, a ver si pone bien la cachava, a ver si la coloco bien, ¿eh? Y no la lío. A ver, así, espera, ¿eh? Mira, mi amor. Mira, mi amor. Eso, coloca bien la cachava, que no sé, que luego tenéis que salir allá al baile con cachava incluida. No pasa nada. Solamente, la verdad es que moviéndome como puedo, porque me encanta. ¿A ti también te gusta este tipo de meníos? No, porque tampoco puedo. Pero por lo menos comer sí que puedes. Eso sí se puede. Bueno. Y estar acompañada por las amigas. También. ¿Vendréis de algún colectivo, me imagino, también de la Asociación de Mujeres? Sí. Somos compañeras. ¿De algún colectivo de Baracaldo? De la Casa de Cultura de Cruces. Ah, vale. O sea, que soléis hacer actividades juntas y a comer juntas. Sí. Qué mejor moneda de celebrar los cármenes, ¿no? Que comer entre todas. Hombre, claro. Muy bonito. Venga, chicas. No sé qué dirá Susana. Susana, yo puedo seguir aquí esta mañana. ¡Coro, coro! ¿Tú me dirás? ¿Me oyes? Dime, 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 dime. Una preguntita. ¿Me puedo seguir aquí con los mayores de Baracaldo? Sí, te oigo. Sé que tienen unas, imagino que no, porque no ponen, porque tienen como unas chapitas, unas pegatinas, ¿eso es el número para poder reentrar a la comida? Porque, oye, sería buena idea poner los nombres. No, es verdad, que no te, que no te. Y ligar. Y hacer un, y hacer un twin, ¿cómo se llama? Un Tinder. Eso es. Poner la chapita y un food place, así entre comida de paella y carne y pescado. Claro, se podía hacer un first day, es verdad, pero no, lo de la pegatina que llevan me lo sé del año pasado. Es el que ha elegido pescado, el que ha elegido carne, ¿verdad? La pegatina es porque tú has elegido pescado. Ah, estupendo, muy bien, ya lo hemos comentado, ya, es por eso. Hola, muy buenas. A ti no te coge bien mi cámara, ven por aquí, Ari Cheder, que si no la puedes coger. Tú eres de Tele7, que te veo mucho. Pues muchas gracias por verme. Y a la compañera, que es de Baracaldo. Sí, señor, la compañera Arancha de Baracaldo. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, ¿cómo se presume? Me está diciendo mi compañera Susana desde Plató, a ver si os podéis hacer un first days, que las pegatinas que os ponen aquí para el pescado o la carne, que mejor pondrían vuestro nombre, edad, gusto y tal. Y así igual echáis novio por aquí, porque hay pocos hombres, pero alguno que otro hay. No, uy, esos se han perdido, los hombres se han perdido. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Porque ya tenéis novio. Bueno. Hoy es un día de chicas, entonces. Es un día de chicas y chicos. Aquí hay de todo. Ahora seis más chicos. Pocos, pero bueno. Pocos, sí. ¿Se animan poco o quedan pocos a estas edades? Me parece a mí que entre... Te voy a decir una cosa que no la debo de decir, pero bueno. Entre maricones y curas... Es que se pierde mucho, ¿verdad? Claro. Bueno, pero también se pierden mujeres, ¿eh? Claro, es que... Mujeres, dame nada. Lo de arriba y lo de abajo. Lo de arriba, lo de abajo y lo del medio. Oye, tenéis un humor estupendo. Mira cómo se ríen las vecinas. ¿Cuándo salen? Está saliendo en directo. A ver. Estáis en directo en Tele7. Cuidado con lo que decís, que no se puede cortar. Ya nada. Bueno, pues ya está hecho. Ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. Algo que aportar por aquí está hasta muy seria. Es la única serie de todas. ¿No sueltas el bolso? ¿Qué tienes? ¿Miedo que te roben o qué? No, porque tengo aquí el pañuelo y necesito... Ah, yo también siempre estoy con el moquillo. También necesito continuamente el pañuelo. Luego ya entendí por qué mi ama llevaba siempre un pañuelo en la manga. Sí. Cuando ya me he ido haciendo mayor digo, uy, si estoy siempre con el moquillo. Yo lo llevo aquí, mira, yo lo llevo aquí. Tú lo llevas ahí. Cuidado que está el cámara ahí. Que me lo vais a... Que me lo vais a ruborizar. Que tiene veintipocos años el chaval. Ay, está más curado de espantos este ya. Este ya está curado de espantos. Bueno, Susana, no sé si quieres decir algo más. Si me voy a otra mesa, lo que tú mandes. Coro, nada, coger una silla. Si os dejan una butaquita o algo, Ari Cheder y tú. Y comer un poquito de paella. Que vamos, que con lo que estáis currando, con el calor que haces, recorriendo aquí todas las mesas. Ari Cheder que estará el pobre con nuestra camiseta de Aletil ruborizado perdido. Ya con más rojo que blanco. Mira cómo cantan estas. Os podéis quedar a comer y nada, luego me lo cascáis. A ver si está el arroz en su punto, el pescadito. Y luego hacemos aquí un debate gastronómico. Porque luego te veo. Si te parece, despedimos. Luego te veo. Susana, si te parece, despedimos cantando. Mira que están cantando. Así nos despedimos. ¡Hecho! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Qué ambiente tienen en el frontón baracaldés! Comida de mayores es uno de los platos fuertes, nunca mejor dicho, de los cármenes de baracaldo.